Todos y todas tuvieron su espacio en el nuevo cumpleaños de la comuna. Esto quedó demostrado en el evento organizado por Anime K2GNF, nacida el año 2009 y que tiene como fin entretener y crear espacios para la diversión. Diversión que pudimos ver y registrar a finales de agosto, cuando en dependencia del Centro Cultural Ex Gabriela Mistral, se dieron cita más de mil jóvenes que vieron películas animadas, estilo japonés, jugaron cartas, recorrieron stand y compitieron los mejores cosplays. Es muy variada, tiene música muy alegre, tiene series muy significativas también. Y además es divertido venir acá porque conoce a mucha gente nueva, la pasa la raja. Digamos, es como el hecho de compartir más con la gente, no discriminar a los demás, el hecho de tener una mente más abierta a las cosas distintas. ¿Cómo está hoy día la organización? Hoy día está bien, genial. El personaje porque es una persona 100% fría, aunque igual tiene sus, digamos, situaciones cariñosas con sus familiares, y los protege al 100%. Y además que es el rey de cierto lugar y tiene que proteger todo su reino. También tuvimos la oportunidad de conversar con una joven emprendedora que aportan estos encuentros con sus mercancías apreciadas por muchos. Bueno, nos ha ido relativamente bien y se han vendido hartos gorros y orejitas. En realidad todo lo que es accesorio de cabello, o sea de cabeza, se vende bien. Como municipio hemos abierto las puertas a distintas formas de expresión, entre ellos chicos y chicas que junto al programa jóvenes dieron muestras de organización y planificación de eventos. Fomentando con el asunto del anime, el fanatismo del anime, y lo estamos pasando muy bien. El recinto bacán ha respondido tal cual como lo esperábamos. La gente está súper prendida y nada. Ha estado súper bien. El apoyo de la municipalidad hacia el evento, un 7. Mucho colorido, música en vivo, concursos y premios, alegría juvenil de una tribu urbana que se ha ganado su espacio en San Miguel, más que una comuna.